Buenas tardes buscadores, buscadoras. Hoy vamos a tener la entrevista y le llamo la entrevista porque para mí es un privilegio tener con nosotros a Francisco García. Bienvenido Francisco. Muy buenas tardes Lidia. Te voy a decir que es un privilegio porque yo creo que más que una entrevista esto es un café entre amigos. Quiero que conozcan de Francisco porque creo que igual que yo muchos espectadores estamos en ese momento de que Francisco aparece en los créditos de Galaxia pero nadie sabe quién es. Es como en el mundo del teatro, el hombre que se mueve entre bambalinas. Entonces a mí me encantaría que este café que vamos a compartir, este ratito que vamos a compartir nos hables de ti, de dónde vienes, a dónde vamos, quién es Francisco. Me encantaría porque como te he dicho antes somos muchos que podemos conocer un poquito de ti pero que no lo sabemos todos. Así que Francisco, vamos a empezar. Yo te voy a dar antes que nada las gracias porque hace poquito que estoy aquí pero la verdad es que me has abierto tu alma y tu corazón y hacéis todo el equipo que me sienta como si estuviese en casa. Me encantaría empezar esta entrevista con hace 10 años o 20 años que te conozco pero no lo puedo hacer. Así que Francisco, hoy estás bienvenido a mi mesa. Muchísimas gracias y ahora es tu momento. Pues el placer es mío, Lidia. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo compartiendo este café, esta charla y por qué no aprender todos, ¿no? Claro que sí, Francisco. Además estoy orgullosa de que me hayáis brindado esta oportunidad. Y que te mantengas mucho más tiempo. Sí. Pero has dicho ya es poquito, pero bueno, que te mantengas muchos años. Bueno, la verdad es que tengo la sensación de que llevo muchísimo tiempo con vosotros. Francisco, háblame de ti. Gracias. De mí. De ti. Quiero saber quién eres. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Pues estoy casado desde hace más de 30 años. Tengo dos hijas de 28 y de 20. Maravillosa. Mi mujer fantástica, mis hijas fantásticas. Estoy enamorado de ellas. Son mis tres mujeres de mi vida porque así la vida lo ha decidido, ¿no? Que en mi vida estén tres mujeres. Y así ha sido y estoy súper contento con ellas. Muy bien. Me han dado muchas alegrías. Muchísimas alegrías. Es muy importante tener un buen compañero de viaje, ¿no? Y además tener esas dos hijas es importantísimo. En el caso de mi mujer incluso yo diría que considero que es mi alma gemela porque, claro, nos conocimos con 15 años y hasta la fecha estamos ahí unidos, ¿no? Entonces yo creo que se puede llamar más que alma fin, alma gemela, ¿no? Qué bonito, ¿no? La relación es maravillosa, la conexión. Y no solo conexión a nivel mental sino a nivel también personal, a nivel de alma. Tiene una conexión muy grande y por eso todos estos años en compañía de ella, ¿no? Nos hemos comprenetrado muy bien. Muy bien. Y ya que de niños te pongan en la vida una mujer y estás con ella tantos años, yo creo que va más, es más que un alma fin, ¿no? Es lo que yo pienso. Francisco, ¿cómo pasas tu tiempo? ¿Qué haces? ¿Qué hobbies tienes? Mi tiempo me encanta Galaxia, por eso estoy aquí. Este proyecto me enamora, me apasiona. Llevamos tres años con Alex que iniciamos el proyecto y la verdad que le dedico mucho tiempo, mucho enfoque, mucha alma a este proyecto de Galaxia, ¿no? Entonces le dedico muchísimo tiempo porque es que me apasiona. No es un trabajo para mí. Lo sé, estoy a tu lado y sé que te encanta lo que haces. Dime, ¿qué libros tenés inspirado? ¿Libros? Mira, yo empecé un libro que me... ¿Qué autores? Que me movió mucho y autor que me movió mucho. Fueron dos cuando inicié este camino y fue Germán Gesser, Siddhartha, y Pablo Coelho, el alquimista. Estos dos libros me marcaron mucho en mi vida. ¿Qué aprendiste? Aprendí en el de Pablo Coelho, el alquimista, que es el legado de tu alma, la misión, las señales, el que busca, el que encuentra, el que se le rompen los sueños, el que lo construye, viaja, conoce. Conecta, desconecta. Bueno, es una novela muy inspiradora. Y Germán Gesser, Siddhartha, bueno, es maravilloso. Y ahora ya últimamente me he decidido más por un autor que ya falleció, que es Neville Goddard, que, bueno, Neville Goddard yo creo que todos lo teníamos que leer este autor. Nos aporta tanto, ¿verdad? Muchísimo. Porque Neville Goddard te está diciendo en todo momento que somos los auténticos creadores de nuestra vida. Y así como piensas, así te funciona tu vida. Si crees, creas. Correcto. ¿Cómo entraste, Francisco, en el mundo de la espiritualidad? ¿Qué es lo que te empujó? Pues yo empecé, más que por el mundo espiritual, empecé por el mundo de la terapia natural, de la medicina natural. Es decir, yo mis inicios no son en el mundo espiritual, son en el mundo de la aromaterapia y la reflexología podal. Es decir, entré en una empresa para representar a productos de aromaterapia y de reflexología podal. Y mi misión era visitar dietéticas y herbolistería y ofrecer los productos de aromaterapia. Y a raíz de eso entraste... Y a raíz de eso fui entrando en el mundo espiritual. Es decir, empecé por una radio, en cadena top radio que ya no existe. Hace ya unos 25 años, 27. Y de ahí ya fui pasando a otras radios, a otras televisiones. Y ya sí que fue más el mundo espiritual. Muy bien. ¿Qué haces cuando... Bueno, tú sabes, la mayoría de los humanos tenemos momentos de bloqueo. O que te vienes abajo. Y no hace falta que sea por lo que nos ha sucedido en el último año. Pero cuando has tenido esos momentos en la vida en que uno se bloquea, y que dices, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo has conseguido salir? ¿O qué has hecho para salir? ¿O qué terapia has utilizado para salir? ¿Cuál ha sido? Yo creo que todos tenemos un poder interior muy fuerte. Y yo buceo hacia mi interior, viajo, y encuentro una parte que no sé cómo se llama, que me calma muchísimo. Y yo creo que tiene que ver mucho con la confianza. A pesar de que te haya pasado algo horroroso, hay una parte... La confianza en ti mismo. Sí, hay una parte que yo buceo y encuentro, no sé dónde está o cómo la encuentro. Tampoco ha sido fácil, evidentemente, Lidia. Ha costado tiempo, ¿eh? De trabajo, de investigación. Pero encuentro esa parte, me conecto, respiro, y como que la cosa se disipa un poquito más. ¿Y cómo consigues llegar a ese momento, a ese lugar? ¿Utilizas la meditación? ¿Utilizas alguna...? Cierro los ojos. Y hago una música inspiradora. Mira, eso te quería preguntar. Sí. ¿Qué música ha marcado tu vida? ¿O qué música es la que te ha acompañado a lo largo de la vida? O que en estos momentos dices, guau, en esos momentos de solitud, o que necesito calma, o que necesito encontrarme conmigo mismo, esta música es la perfecta. Es Natan Kaur, te diría, por ejemplo. Es una referencia para mí. Es una música que te transporta, te conecta. Uf, es que no se puede poner palabras, es una música que me conecta mucho con mi esencia, ¿no? Con mi alma. Sí, sí, sí. Natan Kaur sería una referencia importante. Perfecto. Hay mucha más, ¿eh? Pero yo pienso que... Pero ella ha marcado para acompañarte en esos momentos. Sí, sí. Querría, Francisco, que me hables de tu vida profesional. Porque tampoco nos la conocemos. Conocemos algunas pinceladas, ¿no? Pero yo estoy igual que los espectadores. Estoy aquí para estrujarte. Llevo muchísimas chuletas de preguntas, ¿no? De esas cosas que quiero indagar sobre tu persona. Háblame de tu vida profesional. ¿Dónde empezaste? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha transcurrido? Bueno, yo llevo en la profesión unos 30 años, 29, 30 años. Empecé, como te comenté anteriormente, en el tema de las terapias naturales, visitar dietéticas y herboristería. Luego voy a pasar al mundo de la radio, hacer producción y llevar todo el tema comercial. Y he ido pasando de radio en radio, de revista en revista, de televisión en televisión, por ferias. Evidentemente me he pasado, yo he sido director, bueno, y soy, de Feria Magic Internacional. No sé si la conocéis. Es una feria... Háblanos de ella, yo la conozco, pero háblanos de ella. La más importante de Europa, ¿no? Y la he llevado durante 17 años, toda la coordinación y la parte toda comercial de esa feria, de organización, y que me ha aportado muchísimo, he crecido mucho con ella. Y esa feria me ha aportado mucho conocimiento a nivel de personas, magníficas, encantadoras, y me ha aportado mucho a mí también, evidentemente, a nivel de conocimiento. Pero siempre he estado en temas de radio, televisión, ferias, eventos, y me ha apasionado. Y me sigue apasionando. Y me sigue apasionando, porque estás aquí, ¿eh? Te sigue apasionando y te apasionará. Sí, sí, sí. Yo querría saber, como muchísimos espectadores, cómo conociste a Alex. A Alex lo conocí, yo creo que vamos por unos 10, 11 años, que vino una entrevista de trabajo, en la televisión que yo trabajaba en ese momento, y lo querían fichar a Alex. Él estaba en Tarragón en esa época, y lo acabaron fichando, en la empresa que yo estaba trabajando en esa televisión. Y a raíz de ahí lo conocí, empecé a colaborar allí, y fui tomando amistad con Alex. Me pareció encantador y maravilloso. ¿Y cómo empiezas con Alex el proyecto? Lo que pasa es que la gente, cuando colaboramos más estrechamente, incluso te decía si éramos hermanos, porque nos llamamos García. Claro, por la unión tan estrecha que tenéis, ¿no? Pero no somos hermanos, somos muy amigos y socios, pero no somos hermanos. ¿Y cómo empiezas con Alex el proyecto de Pandora? Pues mira, te explico, estábamos trabajando, colaborando en RACU, en una emisora de en Cataluña. Él llevaba el tema de entrevistas y coordinación, y yo llevaba también la coordinación del programa con tema de publicidad. y se nos ocurrió que, bueno, estábamos llegando solo a una población de Cataluña, evidentemente, a través de la radio. Que, ¿por qué no hacer un proyecto y llegar al mundo? A toda España y América, ¿no? A toda la gente de habla hispana, ¿no? Y nos propusimos, juntamente con un técnico que trabajaba en la radio, Alex y yo, Jordi, Alex y yo, los tres, iniciar un proyecto online. Nos parecía, bueno, un proyecto que podía tener mucho futuro. ¿Por qué? Porque queríamos llegar con el mensaje del mundo espiritual, del mundo interior, a muchas personas, y era la única forma, ¿no? Iniciar un proyecto. Y entonces iniciamos el proyecto hace tres años, como te comento, en una radio muy pequeñita, muy honesta, poquito a poquito, y hemos ido creciendo. Bueno, y habéis crecido muchísimo. Mucho, hemos ido de una radio pequeña a otros estudios más grandes, luego a otro, hasta que estábamos aquí hace ya un año. ¿Por qué el cambio de Pandora a Galaxia? Pues Pandora a Galaxia, sabes que Pandora el año pasado, coincidiendo con la pandemia, cerraron el canal, un canal maravilloso que tenía casi un millón de suscriptores, y debido a la pandemia lo cerraron por censura. Y la verdad que la marca Pandora está tocada y está muy vigilada, ¿no? Entonces quisimos desvincularnos de esa persecución y creamos Galaxia, para que no tengan nada que ver con Pandora. Con Pandora. ¿Cómo gestionáis? Y Galaxia ahora estamos, bueno, maravillosos. Encantados. Bueno, estamos en la Galaxia, de hecho. ¿Cómo habéis gestionado durante todo este tiempo las censuras que nos han hecho? Lo hemos pasado mal, sinceramente. No ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil porque queremos dar voz al mundo, que la gente sepa la verdad, ¿no? Y te hace difícil no poder hacerlo. Porque va con tu criterio, con tu forma de ver la vida, con tu forma de pensar, sentir, ¿no? Y entonces te ves que no puedes hacerlo. Parece que sea increíble, ¿no? Que en la sociedad en la que estamos incluso intenten taparnos las bocas, ¿no? Correcto. Es complicado gestionar esto. Sobre todo lo que tú decías, ¿no? Cuando hay tanta gente que te sigue, tanta gente que está al otro lado esperando a que los ayudemos de alguna manera, ¿no? Bueno, a ver otras realidades diferentes a los medios convencionales. Que yo creo que está bien, como opción, que la gente vea el medio convencional que está muy bien, pero también que vea el medio alternativo. Y que luego él o ella decida. Yo creo que es lo más bonito y más maravilloso, ¿no? Que la persona decida con qué información me quedo después de haber visto la convencional y la alternativa. ¿Cuántos canales tenemos ahora de expansión? Pues estamos emitiendo el programa por muchos canales de Facebook y YouTube. Muchísimos. Y no solo aquí. Bueno, es que cuando sales por Facebook y por YouTube sales para el mundo, para quien te entienda. Bueno, y últimamente también tenemos a California, ¿verdad? California, Los Ángeles, Canal 31, Canal Maro. Cada vez la expansión es más grande. Cada vez nos ampliamos más en nuestra galaxia. Entonces hemos tenido que gestionarlo. Esta pregunta que me hacías, bueno, pues mucha videollamada al principio cuando ocurrió la pandemia el año pasado, mucha videollamada. Alex, que es un genio en la comunicación virtual, pudimos solucionarlo y empezamos a hacer videollamadas. La gente no podía venir al plato de televisión a hacer entrevista. Entonces queríamos continuar haciendo, dando el mensaje, ayudando a las personas. Bueno, pues Alex investigó, indagó lo necesario y pudimos hacer las entrevistas online. Y no faltamos ningún día a la emisión. Es decir, el canal no se cerró con la pandemia. La gente estaba en sus casas, pero nosotros continuamos. Desde aquí, desde casa. Bueno, es un buen mensaje, ¿no? Para que todo el mundo sepa que no hay que rendirse. Puedes hacer un stop, puedes parar, pensar, recapacitar, pero... Es buscar vías de solución. Es decir, a plato no podía venir la gente porque había pandemia y la gente estaba en sus casas. Y no nos dejaban movernos. Correcto. Pues ¿cómo hacerlo? Pues desde casa, por videollamada. Y así lo hicimos. Y no paramos ningún día. Es increíble, pero es así, ¿eh? Francisco, ¿y hacia dónde vamos con Galaxia? Galaxia y mucho más con canal. Vamos a... Yo no quiero desvelar mucho hacia dónde vamos, porque hay secretos. Pero vamos a vivir experiencia, vamos a vivir congresos, eventos... Vamos a crecer muchísimo. Y no tengo tope. O no tenemos tope, ¿no? En este caso. Vamos a abrir otros caminos, ¿verdad? Francisco, en Galaxia. Vamos a explorar nuevos caminos, nuevos escenarios. Y vamos a vivir experiencia que tengan que ver con el ser humano. Con los valores más personales de cada persona. Porque al fin y al cabo lo que importa es que la persona sienta, viva, experimente, sea feliz, encuentre herramientas de desarrollo. Sí, sí, de alguna manera vamos a ayudarlos también al despertar. Yo pienso que es la labor más maravillosa que hay en esta vida, ¿no? Es decir, darle la mano a otras personas que quieren y no saben por dónde empezar, ¿no? Y conocen una realidad y yo pienso que hay otras realidades y otra forma de mirar el mundo. Si pudieras, claro, mirar hacia adentro, exacto. Que no nos gusta y vemos cosas buenas, mírate la parte oscura y la parte de luz. Está en todo, la sombra y la luz, pero hay que mirarla y abrazarlas a las dos. Y siempre dicen que de lo negativo hay que sacar la parte positiva, ¿verdad? Bueno, yo pienso que las lecciones que nos ocurre el día a día, ¿para qué están? ¿Son por casualidad? ¿Son castigos divinos? Yo no creo en eso. Yo pienso que son constantemente lecciones. Te las ponen ahí y a ver cómo las gestionas. Tú. Pero el tema está que son lecciones que tienes que aprender. Y esa lección que te pone en la vida es para que reflexiones y aprendas. Y rectifiques y tienes que rectificar. O aprendas de esa experiencia. Claro, al final vamos a tener que aprender a tomarnos la vida con humor y con amor. Humor, amor, luz, mucha confianza actualmente. Es lo que le digo a toda la persona que nos están viendo, a toda la audiencia. Que tengan muchísima confianza. Eso te iba a decir ahora. Me encantaría que les dijeses algo a toda la gente que nos está viendo. ¿Qué les podrías decir ahora que estamos en un momento difícil, sobre todo ahora, ¿no? Que la sociedad está muy convulsa, que hay gente que no sabe hacia dónde ir, ¿no? Que hay gente que está completamente paralizada y muchísima otra gente que está con muchísimo miedo. ¿Qué les dirías a todos ellos? Hay mucho miedo, aparte que se palpa en el ambiente. El miedo, desesperación, caos, ¿no? Bueno, todo eso está ahí. Obsérvalo. Ves, mira qué actitudes tienes, qué conocimientos tienes y aplícalos. Y sobre todo, encontrar la confianza en ti mismo, porque nadie te la va a dar, ¿eh? O te la buscas tú y la encuentras en ti o no la vas a encontrar en ningún sitio. Pero yo creo que la base está en la confianza. Y en sintonizar y vibrar con el amor al máximo. Salirte del miedo. Es decir, las noticias están bien, pero no te las quedes. Mirarlas a una cierta distancia. Bueno, y tal vez, cada vez ver menos noticias, ¿no? Que también estaría bien. O no ver ninguna, como es mi caso. Que también estaría bien. Porque como hemos dicho al principio de la entrevista, somos creadores de la realidad. Es decir, si te enfocas en lo negativo, en lo que está pasando, te quedas ahí enganchado. Y al final, lo que crees, creas. Estamos también en el principio. Hay que salir, abrazar, bailar, besar, más que nunca. Volver a la esencia de lo que somos, que yo creo que se ha perdido. Pues Francisco... Desde el niño que éramos, ha ido perdiendo en el camino, hemos ido perdiendo todo eso. Y creo que hay que recuperar. A ese niño interior, ¿no?, del que muchas veces hablamos. Reconectar con ese niño interior y jugar. Y volver a sentirnos niños y reír, ¿no? Y vivir cada momento como si fuese una experiencia única. Que es eso que sentíamos precisamente cuando los niños. Y que sea novedosa cada día. Para mí el día a día es una novedad. ¿Qué me va a traer hoy en día? Estoy dispuesto a recibir. Y estás abierto al mundo. Y la vida te fluye de una forma bien. Correcta. Estás, Francisco. Me pasaría aquí horas. Traería unas pastitas. Continuaríamos charlando. Podríamos seguir con pastitas. Y que me explicases muchísimas más cosas. La verdad es que creo que todos nuestros espectadores... Era importante que conociesen a este Francisco García. Que, como te he dicho antes, se mueve entre bambalinas, ¿no? Pero que al final eres como el hombre que susurra a los que estamos aquí, ¿no? A los presentadores. Siempre estás ahí. Me ha hecho un placer este nuevo proyecto conjuntamente con Alex. Hay una conexión muy grande. Y vamos a hacer cosas muy grandes. Que tengan que ver con el corazón, ¿eh? Siempre. Yo creo que es lo primero. Y las demás cosas vienen después. Pero que tengan que ver con el corazón. Pues, Francisco. Solo te puedo decir que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y yo creo que, como dicen en la película Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes que te vas a encontrar. Pero la verdad es que haberte encontrado a ti es como abrir uno de esos bombones que te dejan muy buen sabor. De verdad. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Me ha encantado compartir este rato contigo porque no ha sido una entrevista, ha sido una charla. Claro, una charla. Pero yo venía con mis chuletas. Tú venías, pero para mí ha sido una charla. Bueno, es que tú, de todas maneras, Francisco, nos haces las cosas muy fáciles. Y eso también es muy importante. O sea, no solo has hecho fácil este ratito, sino que yo, que estoy trabajando contigo, haces las cosas muy fáciles. Y eso también es muy importante. Pero es de forma natural, ahí también te lo digo. Lo sé. Ya te he dicho al principio que tienes muy abierta el alma y el corazón. Y eso es muy importante a la hora de trabajar. Porque conseguís, y tú en especial consigues, que los que estamos a tu lado nos sintamos muy a gusto. Y eso es muy importante. Y no es fácil. Bueno, cuando se lleva de forma natural yo creo que sí, que es fácil. Cuando tienes que hacerlo, forzarlo, o postizo, tienes que ir pensando todo el día. Yo no pienso nada. Yo voy fluyendo. Pues ha sido... De forma natural y la cosa fluye. Y fluye. Es verdad. Funciona. Tú me dices, de forma natural, sí. Es como fluye mejor todo. Pues muchísimas gracias, Francisco. A ti, Lidia. Porque yo creo que ha sido la entrevista. Gracias y un placer. Ya sabes que muchísimos besos. Besitos y namasté. Y namasté.